¿Ya está listo el desayuno? ¿Qué es esto? Ay, ¿qué me pasa? Me estoy mareando ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es la capital de Honduras? ¿Quién descubrió América? ¿Cuánto es dos más dos? Perfecto, está perdiendo el conocimiento ¿Cuándo nació Benito Juárez? ¿Cómo se llama mi tía Ángela? Dios mío, he perdido el conocimiento